¿Qué tienes? Ya, para ir a ejercicios para, de alguna manera, poderlo entender en toda la cabalidad que se requiere. Muy bien. Entonces, ahora, ¿Qué cosa es un complemento directo? Ya, como definición, ya, de acuerdo a lo que nos menciona aquí el autor, podemos decir que es aquel que recibe directamente la acción del verbo. Ya, ahora, como yo les hablaba, a los de grados, a los de otro grado, porque de alguna manera, o sea, no es que, no es novedad, todos los grados, de alguna manera, tienen que estudiar el complejo de estos sujetos. O sea, ustedes, se suponen que este tema ya para ustedes no es tan nuevo, porque ustedes ya lo han visto en primaria, ya lo han visto en, en, en el año pasado, o sea, no es tan nuevo este tema. Eso es un repaso lo que yo hago, pero, ya, en cada, cada vez que ustedes son promovidos de nivel, ya, son promovidos de nivel, cada vez que ustedes son promovidos de nivel, aumenta un poco la dificultad. Entonces, lo que, lo que hago es, lo que hago es, lo que hago es un repaso, ¿no? Les trabajo la parte de definición, trato de alguna manera, interpretarles, o sea, hacerlo más llano, más este, entendible para que ustedes puedan tener una idea a cabal que es para saber qué es el objeto directo y el objeto indirecto. Perdón. Ya, entonces, cuando nosotros decimos, o cuando el concepto recibe directamente la acción del verbo, ¿a qué se refiere exactamente? Porque eso es algo que de repente, y lo he visto no solamente en grados menores, sino en grados superiores, que de alguna manera confunde, porque no se entiende muy bien qué cosa es recibir directamente la acción. En este caso es cuando este objeto directo, ya, esta estructura está implicada, o quiere decir que participa necesariamente y obligatoriamente de la acción que hace el verbo. O sea, en este caso, cuando se dice recibir, porque de alguna manera va a estar ligado, de alguna manera, este, necesaria en la acción que hace el verbo. Ya, por ejemplo, acá justo hay un muy buen ejemplo y está muy bien, este, trabajado. Dice, Claudio, Claudio vendió su casa de campo. Entonces, dentro de la acción vender, yo puedo vender objetos, puedo vender inmuebles, ¿correcto? Yo no puedo vender personas, por ejemplo. Yo no puedo decir, este, yo vendo a Luis Gonzalo. No puedo decir eso. Las personas no se venden, ni se compran. Ahí, por ejemplo, no es una acción, o sea, la acción de comprar o de vender no está incurriendo en la persona. Pero sí participa, cuando yo vendo un objeto, ¿no? Claudio vendió su casa de campo. Yo te vendí unos chocolates. Por ejemplo, entonces, cuando la, vosotros dices, cuando, cuando se habla, cuando se interpreta, decimos, recibe directamente la acción, es que la acción, en ese caso del verbo, involucra, perdón, nada menos. Les decía, que la acción del verbo necesariamente está involucrando, involucrando al objeto directo. Ojalá, vender, tengo que, y, tengo que decir, ¿qué cosa está vendiendo Claudio? Si no, en este caso, la idea no va, no va a tener el sentido que se requiere. Porque yo puedo decir, Claudio vendió. Y el, y la oración es correcta, o sea, se puede entender. Yo puedo decir, Claudio vendió. Claudio, yo puedo decir, Claudio vendió. Y la acción es correcta. La acción se entiende, sí, es correcto. Pero, no hay precisión, no se sabe qué cosa vendió. Pero si yo te digo, Claudio vendió su casa de campo, es otra cosa, pues. Ah, ahora sí sé qué cosa vendió. Entonces, los complementos del predicado, como el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial, y otros, la función que hacen es complementar, por eso la palabra de complementos, es añadir información adicional para entender el mensaje de la oración. Ok, entonces, si yo le agrego casa de cambio, estoy, en este caso, informando qué cosa vendió Claudio. Te estoy precisando lo que él vendió, ¿no? Porque tú me puedes decir, cuando yo te digo, Claudio vendió, tú me puedes entender qué cosa vendió, pues. Camotes, papas, sillas, ¿no? O sea, no hay una precisión. Pero si yo te hablo de que él vendió su casa de cambio, ah, o su casa de campo, perdón, ah, por X y Y cosas, ¿correcto? Entonces, cambia la situación. Entonces, el mensaje puede ir, ah, mira, Claudio vendió su casa de campo, seguramente sería de viaje, y se va a pasar. La narrativa va a continuar. Bueno, ok, pero, mira, continúa porque hemos precisado, no lo hemos dejado al error solo. Hay veces que es necesario trabajar solamente con el error, y a veces hay que precisar de qué cosas nos estamos refiriendo. Ok, entonces, las preguntas, las preguntas para, en este caso, yo poder identificar a un objeto directo, tiene que empezar con el adverbio interrogativo, ¿qué? ¿Qué es lo que? ¿Ya? Luego, el verbo, y finalmente el sujeto. O sea, en la oración yo tendría que, en este caso, identificar el verbo y también el sujeto. ¿Ok? Tendría que identificar el verbo y el sujeto. Un momento, por favor. Ya, ok, continuamos. Entonces, les decía que, en este caso, yo, este, empiezo con la frase, ¿Qué es lo que? Agregó el verbo y finalmente el sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, acá lo voy a poner para que se pueda entender. ¿Qué es lo que? ¿Ya? Y voy a agregar, en este caso, el verbo. ¿El verbo cuál es? El verbo es vendió. Y lo voy a agregar. Voy a decir qué es lo que vendió. ¿Ya? Y además voy a agregar, en este caso, el sujeto. Claudio, entonces yo lo voy a agregar. Vale. Entonces, cuando tú quieres encontrar el objeto directo, tienes que identificar el verbo y el sujeto. Empiezas con qué es lo que verbo vendió, en este caso, sujeto Claudio. Cierras preguntas. Te contestas, su casa de campo. Ajá, ese es el sujeto. Bueno, ese es el objeto directo. ¿Ok? Para identificar, para, ahora, para precisar eso, para saber si específicamente es un objeto directo, cuando lo, cuando reemplazamos, lo hacemos con los pronombres la, lo, las, los. Por ejemplo, casa de cambio es una referencia femenina. Entonces, voy a usar el pronombre la, Claudio, la, vendió. Y ese pronombre va delante del verbo. Va delante del verbo. Papito, por favor. Papito, por favor. No te entendí, ¿cómo? No te entendí, ¿cómo? Ajá, ya, ok. A ver, seguimos. Entonces, les decía, cuando nosotros reemplazamos el pronombre, lo colocamos delante del verbo. Ok, delante del verbo. Listo. Muy bien. Mira, en este caso, la siguiente, el siguiente ejemplo. Ya. Máximo venció a todos sus enemigos. Ok, a ver. Para eso tenemos que encontrar el verbo y el sujeto. ¿Cuál sería el verbo en la oración? Máximo venció a sus enemigos. Vendió. Exactamente, venció. Muy bien. ¿Cuál sería, en este caso, el sujeto en esta oración? Máximo venció. Muy bien, máximo. Entonces, se nos va a hacer más fácil la pregunta. A ver, ¿cuál sería la pregunta que yo tengo que hacer para encontrar el objeto directo? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿A quién es venció? Ya, ok. En este caso, lo que dice Jeremy también es correcto. O sea, el tema que el pronombre, el adverbio interrogativo que lo usamos en este caso para diseñar cosas. Ok. Pero aquí, en este caso, se nombra una persona. Entonces, se puede usar el a quién como menciona Jeremy. Entonces, sería a quién. No, venció. O sea, colocamos ahí. Vale. Vale. Aquí viene. Ya. Luego vamos a colocar, en este caso, el verbo venció. Ya, acá está el verbo. Mati. Máximo. Máximo. El sujeto. Ok. Entonces. Ok. Aquí en venció máximo. Ya. Y en este caso, la respuesta será a todos sus enemigos. Ok. Entonces, esta respuesta viene a ser el objeto libre. Esa es la respuesta. Y los reemplazan, ¿no? Los reemplazó por el pronombre los. Cuando tú reemplazas, la expresión que tú encontraste como objeto directo sale y antepones el los al verbo, como ustedes pueden ver en pantalla. Ok. Los venció. Máximo los venció. Entonces, si permite reemplazar con pronombres pasivos la, lo, las y los, estamos hablando de un objeto directo. Ahora, de repente, hay una duda en que, en que, por ahí, pues, no, pero, ¿Usted dijo que es el qué? Como le digo, puede, o sea, el objeto directo se puede usar tanto para personas como para, para cosas, para animales, como para paisajes. Entonces, el qué, si bien se usa mayormente, pero también puede aplicar el a quién. Cuando pasa eso, tú, en este caso, tienes que revisar. La última opción que tienes para descartar es revisar la equivalencia. Si hablamos del verbo vencer, ¿a quiénes yo venzo? A mis enemigos. Entonces, la acción deben ser, recae en el, en la frase a todos sus enemigos. Es una frase directa. Es una acción que recae sobre ellos. Entonces, sí es un objeto directo. Por ende, en este caso, está bien determinado ahí como objeto directo. ¿Sí? Entonces, eso es en el caso de los objetos directos. Ya, a ver. Ahora, dice, ¿no? En este caso, podemos, o sea, una opción es el reemplazo, como hemos visto, de los pronombres, con pronombres pasivos, ¿ya? La otra opción que dice el autor es, podemos convertir una acción activa en una acción pasiva. Ahora, el verbo activo se convierte en pasivo, o sea, el verbo ser, más el participativo. Y lo que en la oración es voz activa es el objeto directo. Se convierte en sujeto de la oración en voz pasiva. Por ejemplo, el cardinero colocó un nuevo árbol, ¿ya? En este caso, el jardinero es el sujeto, el verbo es colocó y el predicado es un nuevo árbol, ¿correcto? Ok, entonces, ahora, ¿qué colocó el jardinero? Un nuevo árbol, que este es el objeto directo. Una opción, otra opción, aparte de las preguntas, es que este objeto directo pase a ser el sujeto en voz pasiva. En voz pasiva. Entonces, digo, un nuevo árbol fue colocado por el jardinero. Si te da, o sea, si este cambio, intercambio de... Este intercambio de roles, ¿no? De posiciones. Es coherente, entonces, estamos hablando de un objeto pasivo. No me crees, hagamos con otro, por ejemplo. Ya. Todos, mira, mira acá. Todos sus enemigos. Fueron vencidos. Por más. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el objeto directo pasa a ser, aquí un sujeto, en voz pasiva. Venció, que es un verbo en voz activa. Pasa a ser un verbo en voz pasiva. Fueron, usé, en este caso, la conjugación del verbo ser, en este caso, en pasado, fueron, y en este caso lo uso como participio. Fueron vencidos, y finalmente, el sujeto es un complemento agente. Máximo, en este caso, pasa a ser complemento agente. Creo que ustedes han repasado los complementos, no recuerdo. Ya. En todo caso, les hago recordar. El complemento agente es aquel que, en este caso, no es el sujeto, ya. Y en una oración, en voz pasiva, es el que realiza la acción. Cuando hablamos de voz pasiva, ya, hablamos de una oración donde el sujeto no se protagoniza principal. Por ejemplo, en esta oración que la convertí en voz pasiva, y digo, todos sus enemigos fueron vencidos. Los enemigos, los enemigos no se vencen. Acá los enemigos no vencieron. Acá decimos, fueron vencidos por Máximo. Máximo fue el que los venció. Pero acá, Máximo no es el protagonista principal. ¿Ok? Acá, Máximo no está siendo lanzado. No está como sujeto. El protagonista quita todos sus enemigos. Los enemigos fueron vencidos, ese fueron es porque, fueron vencidos porque recibió la acción de Máximo. Entonces, si hay, cuando tú cambias de posiciones, cuando tú cambias de posiciones, o sea, hay coherencia, es porque es un objeto directo. ¿Correcto? Es un objeto directo. Entonces, el objeto directo en la voz activa pasa a ser sujeto. El verbo de voz activa lo cambias a voz pasiva, que es una, la conjugación del verbo ser con un participio, y el sujeto pasa a ser complementar. Es otra forma, es otra forma de corroborar, en este caso, el objeto directo. Dice, apariciones. Solo puede aparecer, a ver, ojo con este detalle, solo el objeto directo puede aparecer con verbos predicativos, transitivos y en voz activa. La única preposición que puede encabezar el objeto directo es a. ¿Ok? Por ejemplo, Cervantes escribía novelas, verbo transitivo. ¿Ok? O sea, porque en este caso hay una, se complementan los dos. O sea, es necesario, en un verbo, en un verbo transitivo, es necesario tener un objeto, un objeto directo, porque es en donde recae la acción. ¿En quién recae la acción de escribir? En las novelas, por ejemplo. Cervantes era novelas. O sea, si tú, por ejemplo, lo pones, un verbo copulativo, en este caso, no hay una coherencia. Cervantes era novelas. Cervantes fue novelas. Cervantes ya se dio novelas. No tiene ningún significado. Por eso que te dicen, ¿no? Tienes que trabajar con verbos transitivos. ¿Ya? Con verbos transitivos. ¿Ok? En voz activa. Recuerda, cuando es voz pasiva, ya no es sujeto directo si no es sujeto. ¿Ok? Entonces, y en este caso, la única preposición que puede encabezar en algún momento un objeto directo es A. ¿Correcto? Variaciones. O sea, ¿quiénes pueden asumir, o sea, ¿quiénes pueden asumir, en este caso, como la función de objeto directo? Los sustantivos. Pelarás papas. Las frases sustantivas. Una frase sustantiva es cuando son dos o más lexemas, ¿ok? Pero que al ocultarse forman un solo significado. Nosotros importaremos verduras chinas. ¿Ok? Los pronombres. Conservaré esto hasta mañana. Infinitivos. No deseo, verbos que terminen en ar, er, ir, siempre y cuando reciban la acción. No deseo discutir con ustedes. ¿Ves? El verbo deseo recayó en la acción discutir. Cuando pasa esto, el infinitivo es el objeto directo. Preposiciones subordinadas sustantivas. Te pido que no llegues tarde. ¿Ok? Y esto se va a estudiar, no sé si con ustedes, bueno, ya con CP3 sí voy a estudiar esta semana, por ejemplo, lo que son subordinadas. ¿Ya? Pero con ustedes no sé si lo voy a hacer. Pero igual, ¿no? Son aquellas que tienen conjunciones. ¿Ya? Y que en este caso, esas conjunciones hacen que el nivel sintético sea menor. ¿Ya? Pero eso vamos a estudiar más en el. O las construcciones con A. Ayudaron a los ancianos abandonados. ¿No? O sea, puede ser, en este caso, puede tener más de un lexema. Ok. Pero inicia, en este caso, con, con el, con la preposición A. ¿Correcto? Bien. Cuando hablamos de, de los objetos indirectos, es la instancia que recibe de manera indirecta la acción del verbo. Es decir, igual, cuando, si es, si hablamos de manera indirecta, es decir, que la acción no va, o sea, no se asume de frente, sino que se asume por una causa anterior. ¿Correcto? Ya. Entonces, el reconocimiento. ¿Cómo yo reconozco? Si yo, en este caso, empiezo las preguntas con, ¿A quién? O, ¿Para quién? Más, el verbo correspondiente. Y, en este caso, debo sustituirlo, por los pronombres le o les. Por ejemplo, si yo digo, el árbitro enseña la tarjeta a varios jugadores, aquí, por ejemplo, a varios jugadores, viene a ser, en este caso, viene a ser el objeto, el objeto indirecto. Ya, entonces, por ejemplo, la acción de enseñar, dirás, pero, igual, ellos reciben la acción, sí, pero, la acción de enseñar no va hacia ellos, va hacia la tarjeta. Ellos ya lo reciben, porque en ese caso es algo colateral, es consecuencia de la acción de enseñar. Entonces, por eso que es un objeto indirecto. Si tú reemplazas el objeto indirecto a varios jugadores por el pronombre les, porque es en plural, les enseñó la tarjeta, entonces, estamos ante un objeto indirecto. Ok. Ya. Aparición. ¿Cuándo aparece un objeto indirecto? Aparece con cualquier verbo, ya sea en voz activa o pasiva. Solo pueden ser encabezados por las preposiciones a y para. Por eso que, cuando comienza el verbo, comienza con a y con para. Ya. Variaciones. ¿Quiénes pueden asumir objeto indirecto? Encabezados con a y para. ¿Correcto? Principalmente. Pronombres objetivos. Los pronombres objetivos son pronombres personales que funcionaron como complementos del verbo, o que funcionan como complementos del verbo. ¿No? Por ejemplo, en primera persona, me o nos puede ser objeto directo o objeto indirecto. Te u os puede ser objeto directo. Se puede funcionar como objeto directo u objeto indirecto. La, lo, las y los objetos directos, como hemos visto, y le y les objeto indirecto. Para reconocer la función que desempeñan me, nos, te, os y se, es útil sustituirlos por pronombres de tercera persona. Por ejemplo, ¿no? Tu vecino me prestó el martillo. ¿Ok? Puede ser tu vecino le prestó el martillo. Ese le, entonces, se reemplaza, acá está mal, porque tiene que ser le, no me. Entonces, es ahí el objeto directo. Ya no me visita. Ya no lo visita. ¿Ves? O sea, ese lo, es objeto, es objeto directo. Acá se tiene un poco, es objeto directo. ¿Ok? Entonces, si en este caso, si yo cuando lo reemplazo por un pronombre, le, les, es objeto indirecto, la, lo, las y los, objeto directo. Cuando hay dos pronombres objetivos juntos, el primer es objeto indirecto y el segundo es objeto directo, ¿no? Inclusive en los enclíticos. Dice, Pedro nos regaló su guitarra. Ese nos, o sea, ese su también es un, es un pronombre, ¿correcto? Entonces, en este caso, nos va a ser objeto indirecto y luego, eh, de ese objeto directo. Vende recuerdos al turista. Véndeselos. ¿Ok? Ahí, ese lo reemplazó, o sea, ese recuerdo lo reemplazó por C, es un enclítico, ¿ya? Y ese los, en este caso, es este, reemplazó, eh, al objeto, eh, objeto directo turista. ¿Ok? Por eso que ahí, en este caso, viene a ser el objeto directo. ¿Ya? Esta ya es tarea. Entonces, eso es lo que podemos ver sobre objetos directos y objetos indirectos. ¿Ya? Y cuando hagamos la hora práctica, ahí veremos con más detalle el funcionamiento de cada uno de ellos. Bien, entonces, eh, nos vemos dentro de cinco minutos para la segunda, la siguiente sesión, la sesión veintiséis. ¿Ok? Ya, nos vemos, chicos. Ya, profesor. Bueno, 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 yo, bueno, bueno, Gracias.